Ok, tenemos que sí o sí encontrar y robar la corona, ¿ah? Che, es normal que haya un pí allá. Paso, paso, paso. Voy yo, voy yo. ¿Esto qué era para la... Escaneando... Pará, pará, comparte un código con un compañero. Esperando, compañero, que venga un compañero. ¿Vos querés que me mate, Tuli? Eh, bajale el volumen a tu micrófono, eh. Ok, pasame el código, pasame el código, pasame el código. Eh, no me peguen. Pasá código, pasá código, dale. Pasame el código, pero me está pegando este tarado, amigo. Eh, váyanse, amigo. Bueno, bueno, vamos a manejar, vamos a manejar. Pero hay que buscar cómo robar la corona, nada más. Hay que encontrar la manera de darle corriente a la puerta de cámara acorrizada. A ver, pasen, 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 pasen. ¿Pasá, pasá? ¿Qué me estás metiendo en la mochila, amigo? Pasá, tarado, pasá. ¿Qué me estás metiendo en la mochila? ¿Cuál es el nuevo objetivo? Amigo, amigo. Pará, Nico, pará. ¡Ah! ¡Cucha, tu madre! ¡Está el bicho! ¡Está el bicho! Pará, Nico, sacate el walkie-talkie si vas a hablar al pedo, amigo. ¡Amigo, está el bicho! No, son los porros, me dejan solo. Pará, eh, muteate, Nico, muteate. ¿Por qué dice que no puede...? ¡Amigo! ¡Amigo! No miren atrás, no miren atrás. No, pero mira, pará. No, dale, soy yo. ¡No, por favor, no! ¡No! ¡No! Amigo, amigo, amigo. Imagínense, imagínense yo que estaba solo. Pará, igual, amigo. A mí me apareció y no entraba a la pieza, eh. No importa, Nico. Está re gordo. ¡Amigo! ¡Amigo, hijo de puta! Voy, pará, escúchame, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Nico, vos te quedás acá en las cámaras, ¿ok? Axel, vamos a salir nosotros dos. Le pegás el tiro y Nacho, vení con nosotros y vamos a robar la llave y Nico nos calea con las cámaras. Eh, me está re pegando. Dale, 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 salgan, salgan, no hay nada, dale, dale, salgan, no hay nada. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿Qué más agarramos? ¿Qué más agarramos? Hay que, hay que, no sé cómo, no sé cómo pasar los láser, boludo, porque están todos activados. Eh, sí, le pegue el tiro, le pegue el tiro, le pegue el tiro. Y te lo pego a vos si quiero, si quiero te lo pego a vos. Mentira, me mató, me mató. No lo matan, pero no lo matan, lo hace caminar más lento, lo hace caminar más lento. En la uña, en la uña le pego a tu tiro, Gil. ¡Ay, no! SÁLVELO, SÁLVELO AMIGO, ESTOY BUSCANDO CUERRALO EL CHOOOOO ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? ¿Me dejaron resuelve, amigo? ABRÍ, ESPEZUTIL POLIMARDO FUERA ARDÁ, PODÍ URAAAA CERRA, CERRA Yo no voy a cerrar No, pará, no sé si no quiero Pará, 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 que quiero ver si está acá nomás ¿Escucho cuando grito? No, basta, amigo, ¿qué cerrás? Dale, dale, pasa, no está, no está, dale UY Ahí, boludo Dale, 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 dale Está, no está, está, es para nada, no se rí No se rí, pero está, no está Amigo, fijate si está Voy, dale, voy con vos, dale, dale Vení, dale, dale Ahí está Ahí está, hola, hola, hola A ver, acá no, acá no A ver, acá no, acá no Pará, 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 calmate, calmate Dios, amigo, entró por acá el pelotudo Chimí de 4 metros Listo, ya está, ya está ABRÍ, ABRÍ, ABRÍ Ahí estoy abriendo, pará, si lo mirá no hace nada No, qué sé yo, boludo Ah, pará, no, necesitamos, necesitamos Necesitamos, ah, pará, robá una placa Sacá una placa y ponela ahí, en mantenimiento Sacá una, hacé, hacé, hacé eso Ahí está, ahí está, ahí está, dale, 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 abrí, abrí 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 Amigo, 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 amigo ¿Ves? Acá estaba la mina con la llave Ok, bien Hay que ir al despacho A ver, por acá podemos, creo Dale, dale, dale Hasta no, ah, currí, 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 currí Por ahí, ahora pongo este Poné, poné Amigo, 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 amigo Amigo por favor entró de nuevo Revilo Axel, revilo Axel Estás tirado, estás ahí, estás ahí Axel No, no, no llego No llego, no llego, abrí, eh, no cerrées No, 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 no Eh, no corremos hasta no verlo No corremos hasta no verlo Si no lo vimos, no corremos Si alguien lo ve, avisa, ah Pero avisa, boludo No, me mataron Ayuda, ayuda, ayuda Murió uno, murió uno No, 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 porque Amigo, amigo Amigo por favor No, amigo Está lleno de Está lleno de No, abran la puerta No, no Abrí la luz, amigo No, cómo salimos de acá, amigo No, amigo, había humo No te la puedo creer Eh, Nico, Nico Vení rápido, vení rápido, Nico Dale, Nacho Dale, Nacho Dictá, dale, Nacho Dictá rápido, dale Dictame, dictame Arriba, izquierda Izquierda, abajo Izquierda, izquierda Izquierda Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, atrás Me agarro de nuevo, pero... Listo, vámonos, vámonos, dale Vámonos, dale Vámonos, listo, dale Vámonos, dale Ya está, ya está Vámonos, vámonos, dale Acá, la concha de su madre está acá No, sos un forro ¿Cómo salimos de acá, amigo? Hay una puerta que hay salida Hay una puerta que hay salida Hay una puerta que hay salida Ah, sí, la salida, mejor, mejor Venga, 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 venga Al fondo, allá, al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Uh, gato No, está acá Eh, necesitamos una llave Necesitamos una llave Necesitamos una llave Necesitamos una llave No, qué llave, amigo Dale Ah, mirá vos, está acá la llave Dale, tengo la llave Ya estoy, ¿por qué me pegaste? Porque ya está, dale, dale, ya está Dale, ya está Dale, ya está Ya está, sí, me di cuenta, dale Sí, dale, vamos Abrí, 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 dale, no importa, abrí Dale, dale, metíte adentro Ganamos ¿Y los demás? ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! Ben, no! ¿Cuál es elำ. Acá rico No es el Nueva